Buenas noches Su mamá no quiso, ni su papá tampoco Tantas kalitziak si besos, como edaba y edaba Tantas kalitziak si besos, como edaba y edaba y yo Su mamá no quiso, ni su papá tampoco Su mamá no quiso, ni su papá tampoco Su mamá no quiso, su papá tampoco Su mamá no quiso, su papá tampoco Ya yo tenía preparado, todo para el matrimonio Ya yo tenía preparado, todo para el matrimonio Su mamá no quiso, ni su papá tampoco Su mamá no quiso, ni su papá tampoco Su mamá no quiso, ni su papá tampoco Y esta situación que llevo señores Ya me está volviendo loco Su mamá no quiso, su papá tampoco Y es que yo la quiero a ella Y ellos se oponen a todo Su mamá no quiso, su papá tampoco Su mamá no quiso, ni su papá tampoco Y el anillo me salió carísimo Pues lo tengo preparado para el compromiso Su mamá no quiso, su papá tampoco Y no tiene que entender que yo la quiero Y ella me quiere, me la tendré que llevar Su mamá no quiso, su papá tampoco Su mamá no quiso, su papá tampoco Y es la más bonita, la mujer más bella Su mamá no quiso, su papá tampoco Su mamá no quiso, su papá tampoco Su mamá no quiso, su papá tampoco Sin su cariño, me vuelvo loto Cuojo Cuojo Su mamá no quiso a su papá tampoco Si no ha llegado la oportunidad Su mamá no quiso a su papá tampoco Que es más bonita y me quiero cantar Su mamá no quiso a su papá tampoco Sus bandas no entienden que esto es amor de venta Su mamá no quiso a su papá tampoco Y como quiera que sea me la voy a llevar Oye me quedo en Cali Si No 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 Y es la más bonita, la mujer con ella Y su mamá no quiso a su papá tan chombo Igual no entiende que en todo el sabor te besa Y su mamá no quiso a su papá tan chombo Nunquiera que sea, me la voy a llevar Oye Willy, yo me la llevé Yo me la llevé Y ese aplauso, ahí nomás ¡Qué calor! ¿Cómo se sienten? ¡Chipum! Buenas noches, hola, soy Willy Y Nelson Los hermanos ¡Moreno!